Ya me enteré Tendrás detrás de lo que yo dejé Quieres hacer presente con mi ayer Y como hombre te daré un consejo No sé qué quieres demostrar Con esa manera de actuar Sin ser consciente pierdes más de lo que ganas La vida te demostrará Que pa' andar en este mundo Hay que ser hombre y amigo Tener conceptos profundos Porque hombre que se respeta No está en esa bobería Recogiendo las manzanas Que yo muerto todavía Deja la magia y el hechizo Que conmigo tú no puedes nada Que hasta cuando ve Con gusto se luchan en el piso ¿Por qué? Pa' que, pa' que te ponen esa Deja la magia y el hechizo Deja la magia y el hechizo Que conmigo tú no puedes nada Callao' Que hasta cuando ve Con gusto se luchan en el piso Un chisme gordo en un pasillo estrecho Cógelo suave si no sale por techo Es que del dicho al hecho Hay un buen trecho No te lo tomes a pecho Alemán Lo que no te gusta que te haga No se hace No se hace Lo que no es tuyo No se toca Dice Acuérdate que el pecado muere Y te voy a volver a repetir Deja la magia y el hechizo Que conmigo tú no puedes nada Que hasta cuando ve Con gusto se luchan en el piso Deja la magia y el hechizo Que conmigo tú no puedes nada Que hasta cuando ve Con gusto se luchan en el piso Deja la magia y el hechizo Que conmigo tú no puedes nada Que hasta cuando ve Con gusto se luchan en el piso Con gusto se luchan en el piso Oye Muere por la boca 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 ¿Por dónde muere el pescado? Oye Muere por la boca Niño Cuidado que te dieron Dicho por el pedazo Muere por la boca Y yo que me estoy mareado Dice Muere por la boca Repito Cuidado que te dieron Dicho por el pedazo Muere por la boca Si de este chiquitico yo tengo Yumba Tú sabes Yo tengo mi yumba No es grigo con musa Pero a la gente le gusta Con eso me basta y me sobra Yumba Yo tengo mi yumba Mira a ver No es grigo con musa Pero a la gente le gusta Ay, cómo te vengo Yumba Yo tengo mi yumba De película Repito con musa Pero a la gente le gusta Así nada más Yumba Yo tengo mi yumba Pero a la gente le gusta Pero a la gente le gusta Yumba Yo tengo mi yumba Pero a la gente le gusta